Me dice que no gusta de mí, que yo no soy el pollo que le canta a su patio, y se hace la señal en la cruz cuando me he pasado, dice que yo le di gusto me dice que me enamora, que tiene malos ratos pero toma los gustos, y no me empiezo a cantirar a dejarla de ver, porque le den la gana hoy yo le quiero demostrar, como se pagan los hombres por la mujer que ama, y esa mujer me la conquista casi todo me critica en la vida aunque no le importa el fondo, ni detalles de un hombre enamorado y dice que se puede decir, cuando tiene bien que no me brilla pero cuando la salud, me anda mal como si fuera un pelado si no, yo buscaré la manera, la manera de la conventud no esperaré que te me pongas bien, para dedicarme dos noches sin luz sin gallero, la torre gemela, hay vela, hay que no caigas tú y éste esté conmigo, a que esté conmigo mi vida te ha puesto, que te tomo a beso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y ya ¡Eh, brumbo, brumbo! ¡Vamos! ¡El Negrito Ramírez! ¡Casi es Rumpa! ¡Y mi prima Beatriz! ¡Allá! 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 ¡Cuidámelo puro! ¡Cuidámelo! ¡Oye, Jorna! ¡Vamos! ¡Cuidámelo puro! ¡Vamos! ¡Cuidámelo puro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!